Con gran acogida por parte del público y con máxima emoción en lo deportivo. Así se vivía en la comarca de Osalnes la primera edición del Rally Mix con sello de Ribadumia. Una prueba que debutaba en el campeonato gallego por todo lo alto, bajo la organización de Desguazes Tino Racing y la escudería Charlie Romeo. En torno a 60 equipos se daban cita en el segundo asalto del gallego de Rally Mix tras el paso de la caravana por el Concello Burenzano de Piñón. Una prueba que tenía como centro de operaciones las inmediaciones de la biblioteca municipal donde se instalaba el parque de asistencias. El recorrido escogido para la ocasión era un tramo de casi 9 kilómetros al que todos los participantes daban 5 pasadas repartidas a doble jornada. Alexis Vieta con su Semoc Bravo era quien daba la sorpresa y ponía contra las cuerdas al campeón Abel Curado. Intensa lucha a la que libraron ambos pilotos durante los dos días de carrera y en la que la victoria se decidía finalmente en la última manga. Una última especial en la que el piloto de Pontevedra marcaba un tiempo espectacular que le valía para sellar el primer puesto con casi 9 segundos de ventaja sobre el piloto asturiano. Un triunfo que se perfila como el primero de Alexis en la modalidad y también del Semoc Bravo en el regional de Rally Mix. A pesar de no haber podido con Vieta, el puesto de plato obtenido por jurado le sirve al de Jacquard Cross para conservar el liderazgo del certamen gallego. Tercero en la clasificación Scratch y entre los vehículos no carrozados terminaba el Speed Car X-Tren de Sergio Fernández. La cuarta plaza la ocupaba el primero de los turismos, que no era otro que José Fernández Gai. El del Polo R5 protagonizaba junto a Tino Iglesias una de las grandes luchas del fin de semana. Pero problemas para el anfitrión en la cuarta pasada y el abandono en la quinta dejaban en bandeja el triunfo para el piloto de Yacarratín. A pesar de todo, el Fiesta N5 de los Iglesias conseguía el puesto de plata de la categoría. El top 5 lo completaba un debutante local en la especialidad Cristóbal Serantes. Manuel Rey era sexto. Le seguían Camilo Fuentes y David Rosende, los tres a los mandos de un King Car Cross. Borja González y José López eran los encargados de completar los diez primeros puestos de la tabla. Jaime Pérez con su 207 completaba el cajón de campeones entre los turismos tras el abandono de Tini Iglesias y su N5. También se llevaba el primer puesto en la agrupación 5. Joao Castela firmaba la agrupación 2, así como la Copa Pirelica 6. Manuel Santiago hacía lo propio con la agrupación 3. La siguiente ronda del campeonato gallego de Rally Mix la viviremos a finales del mes de agosto cuando se discute en la provincia de Acoruña la cuarta edición del Rally Mix de Tauro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!